Ese gritarito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suero, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, a venir cruzando el casillo Malamente, así sí, malamente Se ha puesto la noche rara, me salió luna y estrellas Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Sueño que estoy andando por un ponte que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, más se mueve y tambalea Malamente Así sí, malamente Ya, ya Mira Malamente Más que toma Malamente Y yo Malamente Malamente Aunque no esté bonita, la noche a ti ve Me ha salido para la calle en la manita Bajero brillando a mis piel oscurales Después te dejan de salir, me iluminen, me guarden Y por delante No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente Sí, sí, malamente Mira Mira Malamente Más que toma Malamente Y yo Malamente Más que toma Malamente Y yo Malamente Inm Grill Amén Más que toma